Nosotros, el gran problema que tenemos acá, el famoso muelle, nosotros no tenemos autoridad como para controlarlo, porque nosotros no podemos sacar a la gente del muelle. Nosotros que pedimos a las autoridades municipales o a quien le compete, que nos dé una mano para que ese muelle no sea como un trampolín para que se tire en todo el mundo, sino para tratar de solucionar ese problema. El principio es para reguardar la vida de las personas. Totalmente, es que todo es para eso, no es capricho nuestro ni nada. También se permite hacer una reflexión por parte de la concitulación de las personas, o sea que se entienda que esto es algo para preservar su vida. Totalmente, por eso mismo está la playa, hace poco estiramos un poco la playa, le pusimos 20 metros, 30 metros más de playa, más que nada por el tema de los chicos, porque si de último a los grandes no quieren hacer caso y bueno, pero también acarrean a los chicos, llevan a los chicos y piensan que, no sé, que los chicos son pertenencia de ellos y no se están dando cuenta que están haciéndole correr riesgo a los chicos. Si vos ves allá, hay gente grande con chicos, o sea, no tienen conciencia, digamos, eso es lo que nosotros queremos lograr, que la gente tenga conciencia para seguridad de todos. Bueno, ¿cómo está el agua? Está hermosa, está. ¿A qué hora llegaron? Hace un ratito. ¿Son de cerquita? Sí, acá a una cuadra. ¿Qué tiene este lugar de lindo que eligen venir? Y la gente, la tranquilidad, es lindo. ¿Por acá tu nombre? Bautista. ¿Cómo está el agua, Bauti? Bien, linda. ¿En qué estaban jugando? A nada. ¿Están disfrutando del agua? Sí. Hace muchísimo calor. Sí, hace mucho calor. ¿Han decidido venir en familia? No, nosotros trajimos los chicos de acá, no. ¿Y qué opina de este espacio? ¿Qué se puede disfrutar en esta jornada tan calurosa? No, la playa, el lugar tranquilo, la sombra. Han dejado muy lindo la zona de acá, la gente que trabaja acá, la limpieza y el lugar está muy lindo para venir a disfrutar. ¿Se toman los recaudos pertinentes? ¿Se vigilan los niños? Sí, y el trabajo de acá de los guardavidas es bueno y están continuamente controlando a los chicos. ¿Hay gente que está fuera del bollado también? Sí, pero se le dice, pero si no hacen caso, ellos, la función de ellos cumplirá acá el zona del bollado. O sea, la gente de allá se la avisa una vez y ya no hacen caso. Bien, y bueno, hay que hacer caso, ¿no? Hay que tomar medidas. ¿Para que sí? Y por eso hace un ratito andaba a prefectura y todo, pero ni porque venga a prefectura se hacen caso. Después se ahogan y tienen la culpa los muchachos ahí que están cuidando acá. ¡Suscríbete al canal!